Que nos invita a hacer la quiniela, estas moneditas cayendo. A mí me encanta eso y lo del Vani, que me gusta mucho. Sí, señor. Pink Floyd, que le dedico a esta canción a Armani. Imi, porque se ha acabado la liga, pero no la quiniela. Tenemos un fin de semana importantísimo, ¿no? Mira, mira, mira. La quiniela es fundamental, pero yo, sin que escuchar el intro, me cuesta arrancar. Pero bueno, vamos con un gran partido, porque esta semana tenemos partidos internacionales, ¿eh? De preparación. En Georgia juegan Sevilla, la Supercopa Europa. A ver, mira que quiniela es la más bonita. La casilla número uno tenemos un... Mira que quiniela es la más bonita que nos he dicho. Polonia-Georgia. López y Martínez Barrete, qué gran partido, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué pasa? Que te ríes. Estamos que vamos a suspender a Barbacoa, creo, para verlo, ¿eh? Porque esto no lo podemos perder. Polonia-Georgia. Nosotros, un artista que nos gustaba mucho era, que en Gloria esté la polaca. Sí, señor. Era un artista para... Gran rumbera, sí. Para comérsela, hay que ver las rumbitas, se te meneaba el cuerpo solo. Y luego también... De Georgia era Georgi Dan. Georgi Dan, que es un emblema de la barbacoa. De la canción La Barbacoa. Entonces, entre la polaca y el señor Dan, pues vamos... ¿Con quién se queda ahí? Una equi. Una equi. Una equi, ¿no? No podemos decantar. La polaca nos ha alegrado muchas noches. Sí, señor. Paso una quiniela de muchas equis. Bueno, vamos a verlo. No importa. Un pojón de sentimientos. Que es bien de los partidos. En la casilla dos tenemos un República de Irlanda-Escocia. Comandante Lara, ¿qué tal? Sí, bueno. Qué buenos dos países, ¿eh? Este partido a mí me ha dado la fibra sensible porque está la cerveza negra de los irlandeses. Los amigos de Guinness. Que eso es increíble. Eso es genial. Los amigos de Guinness. Luego, en Escocia, ¿qué te voy a decir? Del Scotch Whisky. Creo que es increíble, ¿no? Esos whisky de Marta. De Marta. De Marta Sánchez. Entonces, tú coges una cerveza y le echas un chupito de whisky. Con una Guinness. Y le echas un chupito de White Lave. Qué maravilla. Y eso ya es para partirse la cabeza ya con un muro. Así que como la cerveza y la mezclamos, la mezclamos con el whisky. Vamos a poner una X también. Otra X. Venga, gracias. Lo he dicho yo a ti. La casilla 3 de la Quiniela. Gran partido. Finlandia-Hungría. Dejen lo que tengan que hacer. Ahí es la búngara que también. La búngara también, sí. La buena. Sale mucho con Radio Ale. Luis Vangal, ¿qué tal? Sí, hola. Buenos. ¿A usted le gusta la búngara o...? Sí, yo estuve una vez en un programa en Lepe, que hizo la búngara de Radio Ale. Guapa, guapa la húngara, ¿eh? Yo estuve comiendo con ella y hubo una gente, una cola de gente para que se hace fotos con la húngara. Más que con usted, ¿no? Más que conmigo. Igualito la cara tuya que es la de la húngara. Y luego está Finlandia, que esta gente no geó fuertemente. Desde que no juega Jari Littmann y no tiene ningún buen futbolista. De ahí era la pequeña Finlay, ¿no? De Finlandia. Finlay. Y Cancunen, ¿no? Y Geo, fuertemente, Geo, fuertemente que va a ganar el equipo húngaro por gente como la húngara. Un, dos. Sí, señor. Los finlandeses tienen nombres raros, ¿verdad? Cancunen, Raikkonen. Sí. Los nombres más raros que... Hay más raros. No es raro encontrar un finlandés que llame Luis. O Pérez. O Antonio. O Antonio. Bueno. No hay poco en la guía teléfono. Sí, señor. En la casilla cuatro tenemos un Islafer. Bueno, Luis Vangal, ¿qué ha dicho con Finlandia? Un, dos. Un, dos. Gracias. Sí, para la húngara. Gracias. En la casilla cuatro tenemos Islafero y Grecia. Don Manuel Rizio Lopera, ¿qué tal? Oh, 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 oh. Hola, buenas tardes. Que me ha costado usted arrancar, ¿eh? Que he cogido perlas. Qué partido más bonito, ¿verdad? Hombre, juegan las Islas Feroces, ¿no? Contra Grecia. De ahí es el lobo, ¿no? Claro. Son unas Islas muy feroces y ese campo ruge que es una maravilla. Mejorando todos ustedes. Y esto lo ganan las Islas Feroces, ¿no? Que además yo tengo buen recuerdo porque Manuel Rizio Lopera estaba de presidente, hasta que ahora me lo devuelvan en dos semanas, y va un futbolista de Herbeti, un jugador de Herbeti, a España, que lo llama Clemente, un día que juega España con las Islas Feroces, que es Tony Pratt. Tony Pratt. Tony Pratt va convocado con España contra las Islas Feroces. Ajá. Antón se le ha cogido cariño y Manuel Rizio Lopera le pone un uno. Muy bien, gracias, don Manuel. Venga, ustedes. La casilla 5, Irlanda del Norte, Rumanía. Otra Irlanda. ¿Qué de Irlandas hay, no, Bernardo? ¿Este? Sí, loicamente, macho. Sí, esta es la de Belfast, ¿no? Esta es la de arriba del todo. La otra es Eire, ¿no? La de la República de Irlanda es Eire. Y luego está Eire Acondicionado, que es otro también. La Irlanda más fresquita. Más fresquita. Eire Acondicionado. 40.000 habitantes y 3.000 frigorías. Y luego el himno lo puso José Merceno, que luego va a hablar con vosotros, que era Eire, Eire, Lele, Pompón. Eire, Eire, Lele, Pompón. ¿Qué le ponemos a esto, Bernardo? No, sí, lógicamente, la Irlanda del Norte es la mala. Esta es la bandera blanca con la cruz colorada. Esta gente no le gana nunca a nadie. Y luego Rumanía siempre tiene buenos jugadores. Y yo creo que los rumanos van a llevarse este partido un-dos. Entonces, para un equipo más hecho y más experimentado como Rumanía. Y Belfast es la que le cantó Boni En, ¿no? Esa es, Belfast, sí. El pelado del de Boni En, del negrito. Una Belfast con su pringada. También está muy buena. Sí, señor. Allí la hacen de Tacanina. Bueno, ¿qué le ponemos entonces? Un dos. Un dos. Gracias, Bernardo. Bélicamente, macho, sí. En la casilla 6 tenemos un Armenia-Portugal. José Antonio Reyes sabe lo que es jugar en ese país. José Antonio, ¿qué tal? Sí. ¿Qué hay? ¿En dónde? En Portugal. Todos jugan el Benfica, ¿no? Ah, el Benfica, ese es Portugal. Sí. Bueno, pues, entonces, habrá que ponerle un dos. ¿No notaba que allí hablaban raro? Yo me entendía con todo el mundo. Porque me pusieron un hombre que me perseguía a todos sitios y me lo decía todo en español. Y luego, fíjate que yo veía el mapa y yo no veía nada que separara un país de otro. O sea, que tú no te enteras que has jugado en Portugal. Yo he jugado en la península. Bueno, pues, ¿qué le ponemos a estos, José Antonio? Bueno, pues, si he jugado allí, le pones un dos. Un dos. Armenia-Portugal, un dos de José Antonio Reyes en el Pacacía 7. Un gran partido también. Dinamarca-Servia. Qué bonito. Bueno, tenés nada que hacer esa tarde. Rado, mira, ¿en ti? ¿Qué tal? Sí, Paco, ¿cómo estás? ¿Tú vas a radiarlo? Bueno, yo creo que está claro que es sensación uno fijo porque voy a dar los partidos de transmisión para Serbia 8TV. Ajá. ¿Servia 8TV? ¿Servia 8TV? Bueno, exacto, Paco, me han llamado esta mañana, gran confirmación, y yo creo que esto quiere decir sensación urina, sensación carajacho, sensación mamaero, ventanabo, para sensación Serbia, ¿no? Por lo que, pero orgulloso de gran facturación, fin de semana. Lo comió por los servíos. Yo creo que esto es sensación uno, Paco. Sensación uno, pues si lo dices raro. En Serbia 8TV tiene un programa. Se cabe con agüillas. Fernando Pérez Bonkivir, primo de Bonkivir, que hace un programa allí en la 8TV. A ver, en la casilla 8 tenemos un Eslovaquia-Macedonia, también otro gran partido. Tata Martino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues nada, cuéntanos. A pesar de que Eslovaquia puede ser gran revelancia de esta fase grupal, ojo a cóctel de frutas, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Porque puede ser el gran sensacionaje y habrá que tenerle bastante cuidado en el envite. El presidente de Macedonia es Platanín, ¿no? Exacto. De la federación. Y allí juega Francesco Coco. Sí, Naranjito. Exacto. El de la mascota. Y allí va mucho Manzanita. El delantero se llama Perázovich. Y Luis Carlos Peri, es también un periodista de allá. Amigo. Y Gregorio Manzano. Deja usted decir, imbecilidades. Y Eva Perón hizo una vez un saque de honor en un parque macedonino. Vamos, es una perita en dulce. Ese equipo es una perita en dulce. ¿Por qué le ponemos, Tata? Ese equipo juega de fruta, padre. Vamos a ponerle, vamos a ponerle el primer número par. Un dos. En favor a la agrupación frutícola. Gracias. En la casilla nueve tenemos un Estonia San Marino. Carlos Uruguay, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? Bueno, aquí voy a ir con San Marino porque a mí me gustaba mucho Popeye. Fue animado de Popeye y es el presidente ahora de San Marino. ¿Pero qué te gustaba, por Popeye o por las espinacas? Por las espinacas y por las hamburguesas que se comía el cuñado. ¿Pilón? No comía hamburguesa, pilón. Y luego en San Marino, pues también los ultramarinos, que son los ultras de San Marino. Que a mí no hay un sitio que me guste más que un ultramarino. Con todas esas latas puestas allí, con todas las cosas que se pueden comprar. Oye, y ahí está el grupo también de Sevillana, Sal Marino, ¿no? Sal Marino. Que fíjate cómo cantan. Y luego también el Capitán Fruesa también es de San Marino. Y fíjate tú el Capitán Fruesa, esos palitos de melusa, esas cosas, esas menetras. Esto es un dos, un dos para San Marino. Gracias, Carlos. ¿Qué es ustedes? Casillas 10. Me gusta nadie. La casilla 10, Eslovenia e Inglaterra. Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué pasa, pollita? Qué bonito partido este, ¿verdad? Eslovenia, yo no sé ni dónde está. Yo no sabía que era Europa. Pero va agua con Inglaterra, que esa gente sí son buena. Esa gente tiene buenos futbolistas. Eslovenia, tú creías que es lo que se le dice a los jueces, ¿no? Cuando hay que hablar con ellos. Con Eslovenia, señoría. Pues claro, pollita, que tío, comerte el yuyu este. Pues entonces vamos a ponerle un do a los ingleses, pero porque lo conocemos, porque no conocemos a los otros. Muy bien, gracias, Joaquín. Hasta luego. Lituania, Suiza, en la casilla 11. Cholo Simeone, ¿qué tal? Chola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues cuéntame. No, sí, aquí en este caso los lituanos son grandes, son fornidos, son rocosos, son gente grande, gente fuerte, gente rubia, gente con espaldas prominentes. Y luego está Suiza, un equipo donde siempre hay mucho dinero. A lo mejor no lo tienen los futbolistas, pero sí los bancos, ¿eh? Los bancos son, el dinero es importante, los presupuestos son importantes. Entonces, ante la fortaleza y el presupuesto, se equiparan las fuerzas, la libra se pone en medio, entonces ponemos una X. Una X, gracias, gracias, Cholo. El partido de la jornada es en la casilla 12, Liechtenstein, Moldavia. Sí, señor, esto es el que va a paralizar España, José Enrique Díaz, vaya a verlo. ¿Qué tal, José Enrique? Bueno, de hecho, esta tarde tengo apartada una cinta VHS, que me la han guardado porque no quedan muchas y... ¿De 3 horas o de 4 horas? No, es marca BASF. Ah, BASF, sí, buena marca. De 180, le he dicho. Ajá, de 180. Porque de 4 horas no la había. Claro. Entonces, me he alegrado mucho de la asignación de este partido, porque Moldavia es un combinado que mueve la pelota de 3 cuartas partes del campo hacia adelante, muy similar a como lo ponía en liza el rayo vallecano de Paquito, ¿no? Por lo que yo pienso que esto es un 2. Un 2, gracias, José Enrique. Muchas gracias. Casilla 13, este sí, partido de los antiguos, de los clásicos, Rusia-Austria. Este sí, Rafael Chulón. Perri, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto? Rusia-Austria. El ensaladilleo contra el imperio de Sisi, 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 Emperetriz. Las cepas de Miguel Estrogó montan el gusano loco a la austriacona del Granke. Pero yo voy con los lucios rusos, Perri. Y tú tienes además amigos rusos con los que vas a ver el partido allí, ¿no? Claro, hombre, voy con todos ellos. ¿Quiénes son? El virus y este pario, la enana bolchevique, don Rasputín, el zar loco, doña Pérez y doña Troika, el palomo que se le cagó a Gorbacho en la frente, muerde, y Caranieves. Caranieves. Muy bien, cuidado con Rasputín, ¿eh? Every brother. Ese está en el Juego de Tronos, ¿no? Caranieves. Caranieves. El John Snow. Mácanífico. Mácanífico. Bueno, tenemos en la casilla 14 un Suecia-Montenegro. Samuel Eto'o, ¿qué tal? Por mis brazos. Sí, ahora no, había aquí me ha ganado el segundo equipo, Montenegro, porque todo lo que sea negro a mí me gusta, ¿no? Porque nosotros, vamos, es por mi color, por mi país, entonces, Roy Capete, los suecos son muy blanquitos, todos muy grandes. Demasiada patina. Y además hay mucho frío que hace en Suecia, entonces, si está Montenegro de por medio, esto va a ser un 2 para el equipo montenegrino. Vale, tú estás de vacaciones ya, ¿no, Samuel? Sí, yo estoy ya en Gorilador, ciudad de vacaciones, ya estoy aquí, a gustísimo ya, estoy aquí muy fresquito, ya se ha terminado todo. A ver, año que viene, si me sale equipo, porque la cosa está cortita ya, que ya tengo más años que una cancela. Hombre, y que tú te vienes a pegar ya muchos mangasos y ya se te ve el blanquitos. A ver, ya se ve. Ya canta gallina. Y el último de la Sampdoria ha sido ya de muy poca vergüenza. Claro, por favor. Así que vamos a ver si me sale un equipito, hombre. El Betis está llevando a gente, ¿cómo queda? El Betis va a llevar a Van der Ba, ¿no? Sí. Vamos a ver si me lleva a mí, Van der Ba. Usa el mollero, usa, también puede ir. Ahí está, o ella agostera. Que tú estás más cerca de que te llames Juan y Medio, que te llames Maciá, ¿eh? Que nos queda el último partido. Bielorrusia-España, juega La Roja, José Merced, ¿qué tal? Sí, que pase, primo José, ¿cómo estás? Una quiniela burrara esta, ¿no? Parece Eurovisión, ¿no? Sí, ¿no? Con Almería, San Martín, o Asturias, Pontenegro, ¿no? Que es un país donde la gente va a la playa, ponerse moreno, ¿no? Pontenegro, ole. Y nada, yo pienso que España con Vicente del Bloque tiene que ganar, ¿no? Sin reparo a Mielorrosa, ¿no? Sí. Que somos los vicentes campeones de la Europa League de países, ¿no? Vigente del Bosque. Pienso que esto también va con M, ¿o qué? Esto, sí, claro, que la quiniela irá con M. Esto es cero M, ¿no? Cero M, ¿no? Claro que sí, hombre. Gracias, José. Bueno, pues vamos a repasar la quiniela de la Cámara de los Balones. Polonia, Georgia. X. República de Irlanda, Escocia. Finlandia, Hungría. 2. Isla Feroe, Grecia. 1. Irlanda del Norte, Rumanía. 2. Armenia, Portugal. 2. Dinamarca, Serbia. 1. Eslovaquia, Macedonia. 2. Estonia, San Marino. 2. Eslovenia, Inglaterra. 2. Lituania, Suiza. X. Y Steinstein, Moldavia. 2. Rusia, Austria. 1. Suecia, Montenegro. 2. Y en el pleno del 15, Bielorrusia, España. Cero M. Pues esta es la quiniela de la Cámara de los Balones. Venga ahí, miradme los dineros. Vamos a echarla ahora mismo antes que se nos vaya. Que no tengo suerte ahora mismo. Vamos a tener suerte. No, tengo suerte. Y el vientre. El viejo truco, venga. Que no tengo suerte. Mira, mira, mira. Yo pongo 10. Mira, mira, trae. Una ficha para los carritos de supermercados, ¿eh? Y la pedalla de baile.